Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la Muchas gracias, que Dios los bendiga, gracias Y dice Es así, para que se escuche bonito Esas palmitas que suelen aquí en la quinta Eso es, eso Ahí va, hecha, oigo, oigo Eso En vano, quieres matar mi orgullo No has visto ni de gracia de mis ojos Jamás tendrás mi amor puesto de locos Mi amor es tan rebelde como el tuyo Ay, en vano, mi amor te pertenece Y no has de hacer con lo que tú quieras Entonces sabrá bien de qué prefieres También se puede amar en el olvido Para no me vayas a decir que tú te mueres Donde han ido tus placeres Sé muy bien que volverás tarde o temprano Si vuelves por mi amor Vuelves en malo Si sufres por mi amor Sufres en malo Ay,有á Bien, es un festival Music junto al bar La, 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 la La, 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 la La, la, la Gracias por ver el video